Ah, ha cambiado ya. ¿Ha cambiado? ¿Gana Cristal? Ah, ya ha cambiado. Bueno, bueno. El Sport. El Sport. Si usted se ha cambiado de... Panés. ¿Y usted, Carlos Panés? Ah, gana Cristal para mí. ¿Y el Alianza? ¿No quieres decir? No, ya lo dije el viernes, ¿no? Ah, sí, 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 ya sabemos lo que dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Uno a cero gana Mineiro. Uno a cero gana Mineiro, hijo. O sea, todos acá dicen que pierde Alianza y... No, 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 no. ¿Qué pasa, él? Empate, yo voy a empate. Gana, gana Alianza. ¿Y lo de Cristal? Gana, gana, gana. Dicen que ganan, yo digo que pierdo. Yo también digo que pierdo. Otro partido. Ya, pelear, pelear. Este resultado de Chicharito está más difícil que le sale con un rulo en la cabeza. Este señor, que no sabe qué decir. Se le fue la brutalidad. Ya, continuemos, continuemos. Diga, diga, diga. Patronato, verso.